Sí, gracias, señor presidente. Pues me parece una falta de respeto, señor Diego, que no me conteste y que haga lo que hace todos los lunes de primeros de mes, utilizar el reglamento de forma ventajista. Voy por hecho que no hablará usted en la segunda parte, porque si dice que no me va a contar yo lo que ya le ha contado al anterior portavoz. Y usted siempre plantea en esta Cámara un debate tramposo, siempre. No me extraña. No me extraña porque usted hizo trampas con el programa electoral, hizo trampas con los presupuestos, con sus compromisos, ha hecho trampas también con su declaración de la renta y todos son trampas y más trampas. Y, mire, yo creo que a mí este silencio no me importaría si no fuera porque es ofensivo para los miles de ciudadanos y ciudadanas que están en desempleo en nuestra comunidad autónoma. Seguramente que en su segunda intervención saldrá usted a hacer aquí un torrente de descalificaciones, como nos tiene acostumbrados, pero ¿sabe qué pasa? La cosa que la realidad, y hoy la volvíamos a conocer, es que en Cantabria hay más de 59.000 desempleados. Que además, desde que usted está al frente del Gobierno, ha aumentado el paro de forma desbocada en nuestra comunidad autónoma. Que usted ha hundido la economía, porque claro, si nos atenemos a todas esas cosas que usted ha dicho que ha hecho, la pregunta es ¿y por qué cada mes aumenta el paro? ¿y por qué estamos en una recesión profunda? Y usted presume, además, de haber sacado nota en el cumplimiento del déficit. Mire, de ser el más aplicado, yo no sé si espera usted hasta una medalla del ministro Montoro. Yo, créame, creo que la priorización del déficit que su Gobierno ha hecho, por encima de cualquier otra política, ha sido y es una equivocación. Porque detrás, detrás de ese cumplimiento del déficit, lo único que hay es dolor y sufrimiento. Dolor y sufrimiento. Y a mí me resulta patético que usted presuma aquí de eso. A mí me gustaría que les preguntara a los desempleados de esta región, que no tienen ningún futuro, ninguna esperanza con usted. Se incrementa el paro mes a mes. Y desde que usted gobierna, también se incrementan los expedientes de regulación de empleo. También se han desbocado los expedientes de regulación de empleo en las empresas de nuestra comunidad autónoma. También, señor presidente. También. Y el cumplimiento del déficit es un drama. No es ninguna fiesta. Es un drama. Y lo peor de todo es que ante ese drama, ante esa losa del paro que hoy tienen los ciudadanos de Cantabria, ¿sabe cuál ha sido su respuesta? ¿Sabe cuál ha sido su respuesta el año pasado? Y este también. Reducir las políticas de empleo. No ejecutar las partidas que usted mismo estableció en su presupuesto. De traer dinero de políticas de empleo para otras áreas del Gobierno. Y contarnos milongas sobre un plan de empleo del año 2012, que ha sido un rotundo fracaso, cuyo resultado ha sido la destrucción de más y más puestos de trabajo. Y ahora estamos en 2013, y nos vuelven a hablar de un plan de empleo. Bueno, mire, yo le voy a decir lo que hoy pueden leer todos los diputados de esta Cámara, que le han dicho distintos representantes, distintos agentes sociales. Le han dicho textualmente que menos palabras y más hechos para frenar la caída libre del empleo. Que no saben a qué espera el Gobierno para adoptar medidas concretas, para reactivar la concertación del plan de empleo, porque hasta ahora solo ha habido declaraciones mediáticas. Que cambie su política de recortes y ajustes. Que dé un giro a su gestión. Que escuche las propuestas y alternativas que se proponen desde distintos sectores de la sociedad. Eso es lo que le están diciendo, gritando, cada mes los distintos agentes sociales. Y lo peor de todo, lo terrible es que usted ha hecho una opción. Nada por el empleo y todo por el déficit. Y así estamos, señor presidente. Así estamos. En una situación de emergencia social. Decía antes el consejero de Medio Ambiente que el Prestig fue una emergencia. Esta es la emergencia social que tiene el Gobierno. La urgencia social. Y ante esta emergencia social y ante esta urgencia social, usted mira para otro lado. Su balance, su balance hoy es más de 18.000 parados nuevos, recortes brutales en educación, sanidad, dependencia y pérdida de empleo, y la paralización absoluta de todas las políticas de inversión y de crecimiento. Un fracaso de sus políticas. Y un fracaso de una reforma laboral que se ha convertido, señor Diego, aunque usted la ha aplaudido, la ha aplaudido con las orejas, se ha convertido en una máquina de despidos fáciles y baratos. Eso es lo que ha hecho usted. Muchas gracias.